¿Podría esto ponerse peor? Ya lo creo. Señora Williams, Max quiere bailar con usted. ¡Bailemos, pareja! ¿Qué estás haciendo? Confía en mí, tengo una idea. ¡Hola a todos! Vamos a ponerle pimienta para que bailen con los mejores pasos. Esos brazos a cruzar y vueltas vamos a dar. Miren ese hoyo, grande está. Den un paso al deslizar. Bajos arriba a agitar y en la feria vueltas dar. A su pareja vueltas dar y sus llaves a tirar. ¡Me encantan estos bailes! Sus codos deben de golpear y los ojos a cerrar. ¡Ay, tú no, Max! ¡Sí, amigos! ¡Qué diversión! ¡Creo que esta chica ya acabó! ¡Oh, no! ¡Encuentra más Thundermans en Nick!